No viva más de espalda a Dios, sale de tu corazón a Dios, rompete ante la presencia de Dios, humillete ante Dios y vas a ver la gloria de Dios. En esta hora yo quiero hablar por aquella joven, yo quiero hablar por ti, sí. Me gustaría ver si tú me lo permites, quiero hablar por tu criaturita también. Ven acá muchacha, ven acá. Yo vendría a esa joven, yo vendría a esa joven valiente, eso es valiente. Aleluya, yo quiero hablar por los que están en el balcón ahí de la casa, si alguno quiere hablar, yo quiero hablar por ustedes también. Venga señor, yo quiero hablar por ustedes, vengase, si antes de irme yo de aquí, me gusta, eso es, vengase, vengase, yo quiero hablar por ustedes. Venga en esta hora, vamos a atender, vente tú muchacha también, el que está sentado ahí en medio, ahí, eso es, vente, 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 y el que está en la escalera también, vente, 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 vente. Aleluya, vengase señor, usted también que está en el balcón, venga, voy a hablar por usted, vengase, vengase. Alma mía, alaba a Dios, si eso es, por la que está allá también, venga, 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 quiero hablar por usted, venga, sí, por la que está allá, donde está la bicicleta, sí, venga, venga. Quiero hablar por usted, venga, sí, venga, venga, venga. Un milagro que puede suceder en su vida hoy. Dios la puede saber en esta hora, si usted viene acá, alma mía, alaba a Dios. Cuánto alaba, cuánto le doy más cosas. Aleluya. El Espíritu Santo es todo por esta vida que está aquí. Aleluya, estos son importantes para Dios. Tú eres importante para Dios, 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 tú también, a la alma mía, alaba a Dios. ¿Dónde está el pastor? Venga para acá, Joel. Aleluya, gloria, señor. Pero quiero, 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 por aquella vida también quiero hablar por ella. Ven, gloria a Dios. Antes de yo irme aquí, quiero hablar por ti, alma mía, alaba a Dios, alguien que esté pendiente a los nenas, hay un alma, no, hermano valiente, hay grueso, para que estén tranquilos. Aleluya, no hay aceite, no hay aceite por ahí. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma, alaba a Dios, tú sabes una cosa que Dios va a hacer lo que ustedes quieren que haga. ¡Aleluya a su nombre, padre! Lo que ustedes quieren que haga, ustedes lo van a decir en secreto, si es en sus ojitos y van a decir solo, dígase, dígase, dígase tu ojito. Dile que es lo que tú quieres. Aleluya. Dile, ahí, ahí está, si es, estás sintiendo, ahí. ¡Gloria a Dios! Vas a sentir una paja ahora terrible. Yo siento a Dios, ahí está. Vas a sentir una paja en tu mente ahí. Dile que tú quieres, de él te dice que tú quieres que yo haga, y dile que esto es lo que tú quieres, díselo. Ahí está, aleluya. Por más cargada que estás, Dios está ahí contigo. Dios está ahí. Una hermana, a la parte atrás de esta hermana, por favor, alma mía, alaba a Dios. Tú sientes un calentón, mujer, y es que Dios te está sanando en esta hora. Estás recibiendo el milagro de parte de Dios. Hay un fuego, mire mi hermano, hay un fuego encima de esta mujer aquí. Hay un fuego que la está quemando. Hay un fuego que te está quemando y se te da, ¿no es eso? ¡Aleluya! Está quemando la paciencia de Dios, mujer. ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios te está quemando! ¡Se fue la enfermedad! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Eje! Ahí está. ¡Aba, su amada! ¡Aleluya, Dios! ¡Gandalaja, su roga, amada! ¡Se fue otra enfermedad! Dios mío, qué calentón tiene esta mujer. Padre, en el nombre de Jesús. Te la entrega a Dios. Mira, declaro sana, Padre. Señor, tú vas a trabajar con él. ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! Dios va a trabajar contigo, mujer, de una manera especial. ¡Aleluya! ¡Un fuego, un fuego! Ahí está la paz. Siento más a terrible. Ahí está la paz. ¿Verdad que hay que decirte? ¡Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! La hermosa es la cadera, la hermosa es la hermosa y la hermosa es la hermosa. Los dos bandas caminan juntos para el querido Señor. Ale, el nombre Jesús, el trabajo, el trabajo, el pie en presencia de Dios, el que santo. Mira cómo Dios te toca, hermano, mira cómo Dios te toca. Alguien te puede ver, aleluya. Algo dieron a Dios por si acaso, hermano. Aleluya, con Dios, Dios. Dejé de esta boca, lo sienten con la sabiduría de tu corazón. Siente la verdad, esa hermosa es la hermosa. Mira, ahí la llamo, la llamo, la llamo. ¡Gracias! 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 no 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!